¡Muy buenas! Hay muchas cosas que cambian en la ciudad. ¿Qué pasa? Las fallas. ¿No conocéis? No. ¿Qué son las fallas? Las fallas son la fiesta de Valencia. Ah, vale. ¿Y qué pasa durante las fallas? Son unos días muy especiales en los que la ciudad cambia, en los que se hacen cosas que durante el resto del año no se hacen. ¿Como qué? Habréis visto que hay movimiento de gente. ¿Conocéis la mascletá? Sí, los ruidos y las mascletas. Pues eso es una de las actividades que tienen lugar estos días de fallas. Durante el mes de marzo hasta el día 19, todos los días a las 2 de la tarde hay mascletá. Y es una de las partes más importantes de las fallas. Eso se ha tomado como una tradición en la que hay un espíritu de renovación, en la que se juntan diferentes personas en torno a un mismo monumento, como si fuese una asociación para quemar todo lo malo del año, todo lo negativo, y empezar a partir de las cenizas un proyecto nuevo para el año siguiente. ¿Y hay otras cosas que las mascletas durante las fallas? La mascletá tenéis que ir. Si no habéis ido ya, es muchísimo ruido, pero es una experiencia súper intensa. Vale, pero hay muchas personas, ¿no? Esa es una de las cosas que os van a gustar más de las mascletas, que hay mucha gente, y la sensación, la adrenalina que se genera es una auténtica pasada. Después tenéis que ir a probar los buñuelos en Fabián, en Santa Catalina, con chocolate caliente. Tenéis que ir a los castillos, ¿sabéis lo que son de fuegos artificiales los castillos? Es como una mascletá en cuanto al ruido, pero es verdad que no es simplemente ruido, sino que se ilumina el cielo durante la noche. Y también tenéis que ir sí o sí obligadas a la crema el último día, el día 19, por la noche. Cientos de monumentos en Valencia prenden fuego a la vez y podréis ir a cualquiera. Podréis ver un montón de monumentos quemarse en calles estrechas, monumentos altísimos y llamas de muchísima altura. Algo que no os podéis perder tampoco son las luces de Ruzafa. Las fallas de Cuba y de Sueca y Tratozorín, más allá de su falla, tienen una estructura de iluminación en el largo de toda la calle de miles y miles de luces que son una auténtica pasada. Y a las 8 de la tarde es cuando se iluminan todos los días y lo repiten varias veces. Hacen de un encendido de luces un auténtico espectáculo. Vale, qué bien. ¿Habéis visto los carteles del programa On Fire de Campus Life? Pienso que sí, pero no sabemos de qué trata exactamente. Pues Campus Life en este programa os está ofreciendo la posibilidad de participar en las fallas desde dentro, en la falla nachordana de Valencia, una de las fallas más importantes de la ciudad y con más historia. Para que no os perdáis nada, lo viváis como auténticos falleros y que disfrutéis las fallas al máximo, y os recomendaría que participases a través del programa On Fire de Campus Life. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!